tiene todas las comodidades posibles e incluso, o sea, que no está en prisión no va a ser una prisión en la que lo mandan a una isla y lo tienen en una celda sino que él puede salir y puede hacer lo que le dé la gana en ese territorio, ¿verdad? Es curioso, sí, sí, esto choca porque siendo enemigos tan encarnizados durante tantos años que cuando ya le echan el cuante a Napoleón deciden no que no haya represalias, ¿no? Yo creo que aquí había mucho de que, pues, esta gente quizá tenían este pacto tácito entre ellos de que puede pasar lo que sea, pero mientras nosotros gobernamos, entre nosotros, pues, que no haya baño de sangre, es decir, que obviamente nuestros súbditos se matan por nosotros y nosotros podemos perder o ganar pero perder la vida o perder las comodidades, eso parece que que nunca estaba en juego, ¿no? como tú bien dices Sí, sí pues ya estando Napoleón en este retiro que ya aparece a su final es increíble, ¿no? la capacidad que tienen este tipo de personajes de la historia que son capaces de sobreponerse a todo y va a resurgir y todavía va a liberar pues su batalla más importante que es la batalla de Waterloo que no sé si nos puedes explicar un poco ¿cómo fue posible que Napoleón después de estar ya pues que todo el mundo lo daba ya por no por muerto sino por desaparecido directamente por un personaje que ya no iba a tener jamás su protagonismo ¿cómo es capaz de resurgir y volver a ocupar el el trono de Francia? Sí, la verdad yo creo que esto es uno de estos también otro de estos eventos históricos que hacen crecer la leyenda, ¿no? del personaje en cuestión en este caso de Napoleón es decir lo normal hubiera sido que la historia de Napoleón se hubiera terminado incluso podríamos llegar a pensar en varios años después pero que hubiera sido prácticamente un año después que Napoleón volviera a ser emperador de Francia la verdad que es hasta difícil de creer ¿no? como también comentabas tú en la isla de Elba él tenía incluso su pequeño reino es decir él gobernaba la isla pone en marcha una serie de medidas que son muy eficientes porque la verdad que Napoleón pues hace una serie de códigos de leyes de comercio etcétera etcétera que pues se demuestra ¿no? que son códigos legislativos muy eficientes ¿no? para el funcionamiento pues en este caso de este reino pero claramente Napoleón pues se aburría y viendo que en Francia seguía habiendo pues la población parecía estar no demasiado contenta con la vuelta de los borbones de los borbones en este caso de Luis XVIII un rey un poco bueno no demasiado popular ¿no? podemos decir pues Napoleón pues empieza a conspirar ¿no? en cómo cómo puede volver empieza a encontrar también ciertos aliados ¿no? dentro de Francia que estarían a gusto ¿no? con su vuelta y consigue escapar es decir se mete en un barco supuestamente los británicos tenían que estar controlando que Napoleón no pudiera hacer ninguna de estas vamos que no pudiera escapar pues difícil de creer lo consigue consigue desembarcar en el sur de Francia con un centenar de hombres es decir estamos hablando de un apoyo limitado en principio ¿no? y será uno de sus mariscales el mariscal que le dice al rey Luis XVIII que va a capturar Napoleón y traerse una jaula es decir que a priori Napoleón lo tenía todo en contra ¿no? para para imponerse porque no tenía hombres y realmente Luis XVIII ya tenía una estructura ¿no? es decir una estructura militar entre otras la estructura misma que había dejado Napoleón ¿no? es decir no 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 todo había cambiado ¿no? es decir a veces esta frase ¿no? de cambiarlo todo para que no cambie nada ¿no? pues Luis XVIII llega mantiene muchos militares en sus puestos y el ejército porbónico pues no dejaba de ser lo que había sido el Napoleón ¿no? pero aquí una vez más que o el genio militar o quizá este es decir pues Napoleón ¿no? había conseguido ser una figura que como antes comentaba ¿no? sus soldados morirían por él ¿no? es decir le tenían devoción y cuando los soldados llegan enfrente a Napoleón a los mandos del mariscal Ney los soldados se arrenden a Napoleón es decir no van a matar a su ex emperador y a medida que Napoleón avanza y se van encontrando con ejércitos que deberían hacer la frente se van integrando dentro del ejército de Napoleón hace una marcha ¿no? que vamos a decir que es una marcha triunfal desde el sur de Francia hasta París el rey Luis XVIII viendo el panorama huye de la ciudad se escapa y Napoleón vuelve a París en lo que será conocido como los 100 días porque está en el gobierno poco más de 100 días y a nivel de una pregunta perdona no sé si esto es posible de saber o no o al menos tu opinión ¿tú crees que Ney tenía realmente la opinión de enjaularlo o hacía cuenta de pasarse ya con Napoleón? a ver yo creo que ya tenía idea de pasarse probablemente es decir yo creo que Ney por ejemplo era uno de estos hombres que había ascendido gracias a a la revolución francesa es decir venía de una clase muy popular realmente entonces él sí que gracias a esto había llegado donde estaba luego también era un hombre bastante irascible era muy temerario Napoleón le llamaba el valiente entre los valientes y yo creo que probablemente no creo que tuviera un gran plan pero sí que visto lo visto y si veía Napoleón una vez más con su guardia imperial con un ejército aunque era más pequeño que el suyo pero también estaba aquí el componente de nostalgia y pienso que no creo que esas palabras las dijera con mucha es decir que lo tuviera demasiado claro entonces coincido coincido en que probablemente él no no dijo esas palabras sabiendo que lo haría vale vale no pues con esto llegamos a como has dicho los 100 últimos días de Napoleón en la que una vez que se corre la voz ¿no? por toda Europa en el blanco que ya anuncia que Napoleón pues está de nuevo en el poder esto es como no es posible ¿no? si lo tomamos los demás entonces rápidamente van a formar una coalición para ir a por él y va a desembocar todo en esta gran batalla de Waterloo que yo este verano estuve a punto de pasar por ahí porque estuve en Bélgica y en las Ardenas y de camino de las Ardenas a Dunkerque pasé justo para la de Waterloo pero mira al final no paré me arrepiento un poco pero bueno espero algún día poder pasar bueno en cualquier caso no sé si puedes hacer un análisis de esta gran batalla ¿no? de Waterloo que la verdad que uno se pone a estudiarla y a mí me resulta bastante bastante complejo nunca me lo ha parecido sí la verdad que bueno como decías Bélgica yo creo que es el país de las batallas es decir está marcada llena de cicatrices por batallas de diferentes épocas así que casi inconmensurable visitarlas todas respecto a Waterloo claro es ya el colofón es decir ya es el final de las guerras napoleónicas y siempre bueno me gusta un poco contextualizar la batalla dentro de esta campaña de esta pequeña campaña militar en ese momento Francia está una vez más rodeada es decir y los números son una cosa muy exagerada es decir estamos hablando que los austriacos tenían 200.000 soldados en la frontera con Francia los prusianos tienen el ejército aproximadamente de 150.000 los angloaliados porque no era solo ingleses había holandeses había alemanes de Hanover de Brunswick de varios sitios tenían también sobre 100.000 etcétera etcétera es decir que Napoleón lo tenía más difícil que nunca esto poco para empezar es decir a veces se habla de Waterloo como si esa victoria hubiera resultado en la victoria de Napoleón realmente hubiera resultado en una victoria y ya está después de derrotar a los angloaliados o a los prusianos también tenía a los austriacos y a los rusos que estaban de camino y en el sur tenía a España también es decir que bueno como batalla entiendo que claro tiene un protagonismo y un muy buen marketing de los ingleses porque es la batalla que gana que gana Wellington pero un poco para contextualizar luego el motivo de cómo se llega a la batalla es decir Napoleón viendo esta situación decide una vez más ser él el que mueva la primera ficha es decir él decide atacar esto se debe a que estos ejércitos aliados estaban en diferentes guarniciones es decir el ejército es imposible que esté constantemente en un punto el ejército angloaliado y el ejército prusiano estaba repartido por el territorio en guarniciones y Napoleón decide juntar a su ejército atacar e intentar destruirlos por separado esto lo intenta en los días previos a la batalla de Waterloo en dos batallas por separado una cabantabla es otra casi una victoria pero una vez más no son decisivas por lo tanto no consigue su objetivo y aquí ya llegamos a la jornada donde se da la batalla de Waterloo la batalla de Waterloo hay que decir que así como en el pasado Napoleón había elegido Austerlitz Wellington ya había estado en Waterloo ya conocía ese campo de batalla o sea que de alguna manera ya sabía hasta cierto punto cómo sacarle partido y la táctica principal de Wellington y esto creo que es muy interesante también para entender por ejemplo la guerra en España sobre todo cuando estaban los ingleses involucrados en la mayoría de las ocasiones era una guerra más bien defensiva es decir eran batallas defensivas ¿por qué? porque los ingleses no tenían prisa quien tenía que conseguir las victorias decisivas era Napoleón ya que tenía otros enemigos a los que tener en cuenta y los ingleses se solían colocar al otro lado de la colina es decir en inglés se dice reverse slope sería estar al otro lado de la colina de esa manera los cañones no te podían impactar es decir las balas obviamente chocarían se creería como un parapeto y lo que también hacían los ingleses es cuando los franceses avanzaban en columna esto ocurre en Waterloo y van a llegar al final a la cima los ingleses salen y disparan a bocajarro y disparan una andanada muy letal es decir que era un poco la táctica de estos ingleses Waterloo también como el mismo día de Waterloo llueve mucho es decir esto también en muchas fuentes coinciden hay una tormenta muy intensa durante la noche es decir los soldados pasan una noche muy dura en el vivac y esto influye en que los cañones tienen menos eficiencia como lo comentaba al principio el tiro de bala rasa de los cañones hacía que la bala fuera rebotando en el suelo y esto permitía que se iba llevando a los soldados como si fuera bolos si el terreno estaba embarrado la bala se quedaba encajada y obviamente no continuaba el recorrido entonces esto una vez más también va en contra Napoleón ese día se dice que tenía también almorranas estaba medio enfermo tampoco se le ve demasiado activo y realmente pues todos estos aspectos van también pues minando la efectividad de los franceses otro aspecto a tener en cuenta es que los ingleses toman dos bueno realmente tres puntos que son granjas fortificadas la de Huomont la de Papillon la de bueno y en el centro la de Laia Sand es decir que Wellington no solo tenía esta montaña protegiendo sus ejércitos sino que tenía tres puntos donde podía resistir y las tropas francesas se veían obligadas a tomar estos puntos que eran casi como mínimo fortalezas esto también hace perder tiempo a los franceses y aquí un poco el kit de la cuestión de la batalla es decir Napoleón se estaba enfrentando a los ingleses y había derivado uno de estos cuerpos de ejército bastante grande a los mandos de Grouchy Grouchy había sido nombrado mariscal en esta campaña de los 100 días él solía comandar caballería y la verdad que en este día no estaba demasiado bueno vamos a decir que no no actúa según lo esperado había una frase que era muy típica de los franceses que era avanzar al sonido de los cañones es decir aunque tú tenías un objetivo si tú escuchabas los cañones significaba que se estaba dando una gran batalla tú tenías que ir a ese punto Grouchy no lo hace Grouchy sigue persiguiendo al supuesto ejército prusiano no se trataba del grueso del ejército prusiano sino de un remanente mientras el ejército prusiano el núcleo se dirigía una vez más escuchando el sonido de los cañones hacia el campo de batalla de Guatea es decir llega un punto en que Napoleón empieza a ver que le están haciendo pues casi un sándwich tiene a los angularíados delante y a los prusianos llegando por su flanco derecho aun con todo Napoleón intenta hacer ataques un poco suicidas y el mismo Ney Ney hace una carga de caballería que es realmente un intento desesperado y se ve frenado por los cuadros ingleses esto también es otra de esas imágenes icónicas donde los británicos forman cuadros protegiendo todos sus lados o sea prácticamente podemos hablar de un puerco spin los coraceros franceses y la caballería francesa no consigue entrar en estos cuadros la artillería británica también machaca a la caballería y este asalto pues no no tiene efectividad y la caballería tiene que retirarse ya antes la infantería lo había intentado había intentado hacer asaltos en columna también habían sido rechazados y por último ya con la llegada de los prusianos Napoleón saca su última carta que es la guardia imperial pero la guardia imperial no puede hacer milagros y una vez más pues ante la potencia de fuego de los británicos pues cede algunas unidades de la guardia vieja intentan aguantar hay algunas frases muy épicas ¿no? de que no se iban a rendir de que antes morirían pero bueno ya prácticamente está todo o sea el frente de batalla se ha deshecho y Napoleón ya no tiene nada que hacer y el ejército se retira bueno huye realmente sí te quería preguntar porque a ver esta batalla obviamente ha sido muy analizada porque es una de las batallas más decisivas de la historia ¿tú consideras a nivel personal que Napoleón tenía algún tipo de posibilidad de ganar esta batalla poniéndonos en el mejor de los contextos y en y bueno y en la mejor versión del Napoleón de Austerlitz ¿no? de esa época ¿o crees que era una batalla que estaba perdida antes de empezar en cualquier tipo de variable? a grosso modo o sea en bruto diría que no es decir que Napoleón no tenía posibilidad sobre todo si nos ponemos en la mañana de la batalla es decir con las circunstancias de que la metrología había sido la que había sido las circunstancias de que incluso yo creo que si Grouchy hubiera llegado a tiempo creo que es decir Wellington tenía una posición inmejorable Wellington ya había demostrado en la guerra peninsular o en la guerra de independencia española que sabía muy bien cómo luchar esas batallas los británicos tenían una gran potencia de fuego es decir sus soldados entrenaban mucho es decir entrenaban a cargar a apuntar a disparar a repetir o sea repetían toda esta fase su armamento era eficiente realmente lo veo muy complicado luego la caballería una vez más tenía que cargar cuesta arriba otro lado de las grandes confusiones y esto mucha culpa tiene Hollywood es que la caballería no se pone a correr a toda velocidad desde el momento en que sale la caballería tiene que empezar al trote tranquila tiene que mantener la cohesión y solo puede cargar a velocidad punta por así decirlo cuando faltan 100 200 metros es decir y más que nada porque el caballo se cansa es decir el caballo está llevando encima a su jinete los coraceros iban con su coraza la espada es decir que el caballo no tenía energía que se podía gastar es decir que una vez más la caballería lo tenía muy difícil en Waterloo los cañones de Napoleón lo tenían extremadamente difícil también en Waterloo porque no tenía buena posición y el campo estaba embarrado y la infantería sí podía haber hecho o sea podría haber sido la clave de la batalla pienso yo pero tendría que haber sido apoyada es decir una vez más ahí Napoleón quizás sí que podría haber hecho algo más de haber hecho ataques en conjunto es decir poner lo mejor de cada arma que avance o sea que la artillería intente debilitar al enemigo que luego ataque la infantería pero que la infantería sea apoyada por la caballería y la verdad que la batalla de Waterloo parece que fue por bloques es decir la caballería ataca primero la artillería intenta debilitar al enemigo luego ataca la infantería luego la caballería es como que parece que sí que es cierto que ahí Napoleón podía haber hecho más aún así desde mi perspectiva creo que no hubiera resultado en victoria los pursianos además estaban llegando los pursianos tenían muchos o sea tenían un ejército muy numeroso y también tenían muchas ganas a Napoleón esto también no hay que olvidarlo es decir no eran ejércitos que iban a huir fácilmente es decir por ejemplo los pursianos habían tenido una trayectoria de o sea habían tenido una guerra patriótica realmente o sea Alemania se había levantado contra Napoleón es más mira un detalle ya que pues tu canal es sobre la segunda guerra mundial si no me equivoco Hitler y Goebbels al final de la segunda guerra mundial cuando ya la cosa estaba casi perdida estaban filmando una película una película que iba sobre las guerras napoleónicas y era una de estas batallas de la liberación de Alemania es decir estaban poniendo recursos en recordar como lo que era esa proto Alemania se había levantado contra Napoleón es decir que la batalla de Colbert exacto pues claro te deja claro que los pursianos y Blucher que era general le tenían muchas ganas a Napoleón es más Napoleón decide no rendirse a los pursianos porque sabía que probablemente los pursianos probablemente acabaran con él o sea que una vez más como digo por las condiciones meteorológicas el ejército que tenía enfrente los generales y que el ejército de Napoleón en este momento no era la élite sí que había tenido un año para descansar es decir ese año que había pasado hasta Waterloo pero tampoco tenía sus mejores mariscales le faltaba a Bertier que se había suicidado es decir que esto fue otro golpe para Napoleón tenía mariscales haciendo labores que no solían hacer por ejemplo Ney dirigiendo a la caballería aquí quien lo solía hacer era o Murat que estaba en el reino de Nápoles intentando también hacer la guerra por su cuenta o Bessiers que también había muerto es decir que bueno que había muerto en combate que por A por B tampoco el ejército de Napoleón era el mejor o sea que creo que mucho se ha hablado hay muchos what if que hubiera pasado así si hubiera llevado algún sí si Napoleón hubiera tomado estas granjas fortificadas Hugo Mont que llegan a abrir las puertas los franceses llegan a tomarla durante un periodo y vuelven a ser expulsados pero de verdad muchas variables muchas muchas tendrían que cambiar desde mi punto de vista para que Napoleón hubiera ganado esa batalla sí de acuerdo contigo y por mucho que hubiera podido obtener una victoria puntual a los ingleses y demás ya lo que se le venía encima y bueno ya no te digo solo en ese momento de la batalla de Waterloo sino meses vista creo que al final hubieran hubieran terminado acabando con él de una manera o de otra y ya pues no sé si puedes hacer ya pues describir ya como fue el final final de Napoleón en esta segunda vez en el que lo van a mandar a una isla en el Atlántico mucho más lejos de Francia sin que ya exista ya ninguna posibilidad de que de que pueda volver y no sé si la anécdota esta es cierta esa que dice que intenta suicidarse pero que se toma tantas pastillas que al final vomita y al final siempre se dijo que era como su ego el que lo salvó vale vale sí esta es buena pues así de memoria creo que al menos Napoleón se intenta suicidarla dos veces si no incluso tres una creo que tenía ya creo que le habían dado algún tipo de veneno que había caducado lo llevaba desde la campaña de Rusia y estaba caducado y pues lo toma y esto creo que fue en la primera abdicación si mal no recuerdo pero sí tal como dices tú parece que no sé era el destino que no quería que Napoleón se suicidara también Napoleón en el final de su carrera es decir ya desde 1813 a veces se exponía mucho en los campos de batalla ya parecía que él quería tener una muerte heroica y a veces incluso se enfadaba de que no la tenía de que no la hubiera tenido sea como sea al final pues Napoleón es una vez más capturado él decide rendirse a los ingleses pero no a Wellington esto es importante reseñarlo él nunca estuvo con Wellington pero he visto un tráiler y creo que esto va a ser diferente a la película ya vamos asumiendo que bueno que va a haber cambios pero bueno tampoco habrá que disfrutar la película sea como sea se rinde en Velerofonte si no me equivoco en un avión inglés será llevado a Inglaterra y actos seguidos llevado a la isla de Santa Elena en el medio del Atlántico es decir en el sur más lejos imposible prácticamente un islote más pequeño que el de Elba allí no o sea va a estar en una casa no va a tener o sea va a tener comodidades pero no va a ser lo de antes no lo de la isla de Elba que tenía su mini reino por así decirlo los ingleses van a colocar una guarnición allí para vigilar a Napoleón 24 horas incluso dicen que Napoleón a veces le gastaba bromas a los ingleses escondiéndose o sea cosas un poco no que le ponen un poco de broma una situación tan elevada como ese conflicto entre Gran Bretaña y Francia que eran las potencias de la época y allí en Santa Elena pues Napoleón si no me equivoco va a vivir hasta siete años seis años es decir bueno hasta que fallece y se dedica mucho de su tiempo aparte de la jardinería a escribir sus memorias esto obviamente hay que entenderlo también como un lavado de imagen es decir es muy importante que el propio Napoleón escribiera sobre sus memorias hace reflexiones muy interesantes pero también se dedica a hacer un lavado de imagen a excusarse por ejemplo sobre Waterloo él escribe pues le echa la culpa a Bruchy de todos sus males y así como en otras batallas pues le echa la culpa a Ney o le echa la culpa a Murat o bueno obviamente contra sus rivales políticos o contra Gran Bretaña que es siempre un poco el objetivo de todos sus de todas sus desgracias para él y bueno al final pues se convierte eso en como o sea él mismo pues se da un poco de construye su propia imagen porque al final pues como todo ser humano a todos nos llega el día a él le llegó pero hay que ser honestos dejó un legado histórico de influencia político militar y que a día de hoy resuena es decir a mí también es una de las cosas que me interesan sobre la época napoleónica que pone semillas tanto positivas como negativas de nuestra propia sociedad y cuando hablo de nuestra sociedad lo digo a nivel internacional a nivel europeo a nivel de España y a nivel de otros y a otros rangos que van a marcar van a marcar conflictos futuros van a marcar desarrollo por ejemplo Napoleón de alguna manera es el que expande el nacionalismo es decir este nacionalismo que surge con la revolución francesa de que es el pueblo el que tiene que decidir sobre su propio futuro y sobre las acciones que se van a cabo y es este nacionalismo lo que se vuelve en contra de Napoleón es decir está la guerra patriótica de Rusia el levantamiento de Alemania lo que pasa en España pues son levantamientos de corte patriótico que de una manera ha sido lo que él ha expandido también cuando le vencen los ejércitos austriacos rusos prusianos están imitando a Napoleón es decir no es lo mismo el ejército austriaco por ejemplo del año 1813 que el ejército austriaco del año 1800 o sea los rivales de Napoleón tampoco son tontos ellos copian a Napoleón y esto se vuelve en contra de Napoleón es decir de alguna manera está a veces combatiendo contra sí mismo pero también deja un legado no sé si positivo pero también deja un legado en muchos aspectos que marcan que muchos países abran los ojos es decir estamos en una época donde el absolutismo no tenía contestación había ocurrido la independencia de los Estados Unidos obviamente pero en Europa es la Francia revolucionaria la Francia revolucionaria los países de alrededor querían suprimirla destruirla y que no se siguiera expandiendo Napoleón es el que expande de alguna manera esa nueva Francia no es la Francia revolucionaria no es la república como tal pero se quiera o no esas ideas se expanden con Napoleón y en España pues lo tenemos muy claro es decir aún estando España invadida por los ejércitos napoleónicos se consigue llevar a cabo una constitución la constitución de 1812 que de alguna manera copiaba cosas de la Francia revolucionaria de Napoleón pero que no aceptaba que se impusiera ese progreso a Bayonetta y de alguna manera bueno pues todo esto marca este periodo histórico y marca el futuro sí sí totalmente de acuerdo contigo al final personajes como Napoleón es que marcan marcan la historia pero completamente y hasta al igual que le pasaba a Alejandro Magno que todos los personajes que vinieron después de él me refiero después de él a pocos siglos como el propio Aníbal el propio Julio César no paraban de compararse con él luego a su vez Napoleón se compara con estos personajes y luego pues tenemos el caso de Hitler incluso que lo primero que hace cuando va a París es visitar la tumba de Napoleón que él mismo dijo que fue el día uno de los días más felices de su vida o del que más orgulloso se sentía haciendo también esa comparación siempre con esos grandes personajes de la historia sobre el que todo el mundo pues al fin y al cabo se quiere comparar o sirven como referencia cuanto menos bueno yo ya creo que se ha quedado un programa espectacular sobre lo que fue el ascenso y la caída de Napoleón y no sé si te gustaría comentar algo más pero vamos creo que se ha quedado un programa de verdad increíble un pequeño inciso te has unido ya en nuestro canal de Telegram noticias pequeñas curiosidades que no dan para vídeo información sobre nuestros próximos viajes nuestras próximas conferencias nuestras próximas entrevistas pero sobre todo la seguridad de que por ahí el mensaje siempre llega tienes el link en la descripción de este programa bueno Ibarra creo que bueno se ha dado las pinceladas obviamente en muchos casos son pinceladas a brocha gorda así que recomiendo aprovechando un poco esta ola que llega con la película de Ridley Scott que pues los espectadores aprovechen esta oportunidad para conocer un poco más de este periodo histórico al final es un periodo muy complejo a veces esto es lo que echa para atrás de las guerras napoleónicas que no son guerras de punto lineales los enemigos los aliados van cambiando el contexto histórico cambia también los ejércitos van evolucionando los ejércitos son bastante complejos pero bueno no o sea nunca es tarde y creo que puede ser una oportunidad de hacer una cierta inmersión en este periodo y pues invito a todo el mundo hay pues grandes libros que merecen la pena y nada y como decías tú al principio bueno como sitio de contacto pues tengo tengo mi twitter allí pues comparto cosas sobre época napoleónica a nivel histórico también a nivel arqueológico esperemos que todo lo que se conoce de la época napoleónica no llegue solo a través de las fuentes históricas sino también de las fuentes materiales es decir la arqueología creo que puede hablarnos de aquellos que murieron por napoleón o de aquellos que murieron contra napoleón y bueno en esto seguiremos trabajando y difundiendo pues esta época que es tan tan apasionante y agradecerte a ti Sergio por contar conmigo y bueno por este programa que fue muy 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 interesante tenerlo contigo y reflexionar sobre estas preguntas no pues gracias a ti Pablo y como te has dicho al final hemos hecho una pincelada sobre un periodo histórico de un poco más de 20 años que realmente cada uno de los temas que se han analizado daría para un programa de un par de horas que yo por mi parte si quieres hacer algún programa futuro sobre algún acontecimiento en concreto de napoleón porque realmente en este vídeo pues hemos hecho pues una descripción así a grosso modo sobre los acontecimientos más importantes de napoleón pero fíjate no sé por ejemplo la campaña de egipto daría para un programa en España daría para un programa o cualquier acontecimiento en Rusia en Italia pues darían para un programa perfectamente pero bueno creo que se ha quedado un programa muy bueno a modo de introducción y nada espero que te lo hayas pasado tú bien y que la audiencia por supuesto lo haya disfrutado pues sí por mi parte estaré más que encantado si decides en un futuro tocar algún tema en concreto y nada una vez más agradecerte haber contado conmigo y ha sido un placer pues nada gracias a ti y un saludo a todos y nos vemos en el próximo programa hasta pronto